Esa canción es especial Oh, mira, Holanda ¿Holanda? Solo tengo años Esto es una pintura de... Mira, están patinando Holanda, ¿es eso? ¿Cuál? ¿Qué ha sido? Es 10... ¿16 en español? ¿16? 1600, ¿no? 1600 1600 1600 años 1640 1650 años ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un pueblo... Es un pueblo... Imaginario ¿De verdad? ¿Imaginario? Sí, es un pueblo imaginario ¿No es real? No, no... Es una fantasía del pintor Ah, ok... Es una fantasía del pintor holandés Sí No, no... Es una fantasía del pintor ¿No? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... ¿Funciona? ¿Funciona? Es que tiene su... Es que tiene su pueblo... Los pajaritos... ¿Sí? Los pajaritos que se han pesado Sí... El otro también, ¿no? Los pajaritos... Ah, ese no lo estaba bien hecho... Ah... Esto es de Mariano Ignacio Prado ¿Sí? En tu caso de Enrique Donde... Mariano Ignacio Prado El bronce Este es... Este es... El bronce Este es... El bronce El bronce Last acquisition, ¿eh? On the last year Este es el último... Este es... Lo recién lo has comprado, ¿no? Hace poco Ya hace como tres años Lo vi en la carretera Ahí en una compra-venta Fiesta Criolla Fiesta Criolla Increíble Esa música ha salido... Todo lo trabaja Lo filmo Lo escribió Lo del salvado Lo miramos Lo que te llamai Lo del �á сюда Lo recibe ¿Qué es eso? Explícalo, explícalo Dice que haces dibujado Oh, ellos se salieron aquí ¿Qué material es diferente? ¿Madera? Lo que se llama mate ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el gusto o qué? Es madera ¿Qué son las frutas? No, son las cáscaras Es frutas ¿De frente entran a las mujeres? No, no, no son mujeres De frente están Mujeres Mujeres